al poder en la sangre del Cordero de Dios toda la gloria la honra, la alabanza, el imperio la pleitesía, la majestad sea Cristo en esta hora sea Dios glorificado por los siglos de los siglos aleluya al poder en la sangre de Cristo al poder en la gloria a Jesús, aleluya al poder en la sangre del Cordero de Dios toda la gloria, la honra sea Cristo en esta hora le bendecimos el dulce nombre del eterno Dios bendiga a todos aquellos que se conectan Dios bendiga a todos aquellos que dicen presente en esta transmisión estamos aquí en el monte de los olivos mi nombre es evangelista Juan José guiménes para los que no nos conocen y para todos aquellos que nos van a ver a través de esta transmisión somos de la iglesia de Dios en la vida nuestro Padre Olvado Cueva República Dominicana Santiago tiene la palabra de Padre de Dios para su vida aquí en el monte de los olivos aquí en el monte de los olivos cuyo monte Dios nos ha ido a esta montaña para traerle una palabra al pueblo para llevarle una palabra de Dios aquello que está necesitando una palabra y hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que el sufrimiento por el cual tú estás viviendo el sufrimiento por el cual tú estás atravesando no es eterno Dios tiene cosas grandes cosas poderosas tiene Dios para contigo Dios te levantará Dios hará cosas notorias con todo aquello que te impuesto a pagar el precio a Dios de los ejércitos Dios bendiga en el nombre de Jesús de la fe la vida de todo lo que se va conectando Gloria Jesús al poder en la sangre del Cordero de Dios le invito en el nombre de Jesús sobre todo nombre a que comparta esta transmisión con alguien el vigente es el alguien estamos aquí en el monte de los olivos y quiero traer unas palabras de parte de Dios de fondo tenemos una canción y esa canción se llama la joven que la canta desde los Estados Unidos Ángela Medina Angélica Medina ella se llama Angélica Medina una canción que me imparta una canción que me habla una canción que habla a nuestro espíritu y le invito a que usted la pueda también escuchar esa joven que se llama en YouTube tú te la puedes buscar la Angélica Medina le invito en el nombre de Jesús a que comparta esta transmisión vuelvo y le estero y no me cuento de la iglesia de Dios de la vida nuestro padre Pablo Cueva República Dominicana Santiago y quiero decirte de parte del Señor Jesucristo que Dios lo que ha empezado contigo lo va a terminar lo que Dios te ha prometido tus ojos lo verán lo que Dios ha dicho de ti Dios lo cumplirá lo que Dios te ha prometido de ti esa promesa a mi padre esa promesa de Dios está vigente en tu vida la promesa de Dios está vigente en tu casa la promesa de Dios está vigente en tu vida la promesa de Dios se cumplirá por encima de todo diagnóstico de la niebla la promesa de Dios se cumplirá en tu vida por encima de todo diagnóstico que haga que el Estado se tenga en la misma puerta del infierno lo que se ha ganado dicho en contra de tu vida en contra de tu ministerio en contra de tu familia en contra de tus hijos hoy vengo a decirte de parte de Dios desde el monte de los solimos que el diablo no tiene ninguna seguridad sobre tu vida sobre tu familia sobre tu descendencia Satanás no tiene derecho en tu vida porque tu fuiste comprado a precio de sangre en la escuda del Calvario tu fuiste comprado a precio de sangre en la escuda del Calvario Satanás va a levantarse porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar Satanás no se va a devorarte a ti tu eres la iglesia de Cristo tu fuiste comprado a precio de sangre al Calvario y tu no te mueres cuando el diablo dice que tu te vas a morir Dios bendiga a todos los que se están conectando Dios bendiga a todos los que lo están compartiendo Dios bendiga en el nombre de Jesús todo el que está siendo presente en esta transmisión tu no mueres cuando el diablo dice que tu vas a morir porque entiendes la promesa de Dios tu eres su José y aunque te quiere quitarte las túnicas de diversos colores tus sueños no mueres porque tu sueño viene de parte de los hombres tu sueño viene de parte de Dios del Dios de Raquel del Dios de Jacob del Dios de Abraham del Dios de Elías del Dios de Noé tu sueño proviene de Dios de los ejércitos el que creó los cielos y la tierra el que creó todo lo que hace la fe de la tierra Dios quiere bendecirte pero tiene que capaz de saltar del pecado tiene que capaz de la inmunicia tiene que poder caminar con Dios porque dice la Biblia que ninguna cosa inmunda podrá heredar el reino de Dios su justicia ninguna cosa inmunda podrá entrar en el reino del cielo porque Dios viene por una iglesia sin mancha sin arruga Dios viene por una iglesia que camine íntegra en sus ojos Dios viene por una iglesia que le diga no al pecado y le diga sí a Cristo le diga sí a la oración le diga sí a los ayunos le diga sí a los silistos le diga sí volver a la montaña a orar a aclamar ante la pandemia vamos 21 día cerrar la habitación y Dios no habló de tu presencia todo que no miento de que mucha gente va a buscar Dios para que Dios les sane todos saben esos cítricos Dios sane suegra Dios es para gente y empecé a publicarlo por las redes que tenía de que Dios está dando la existencia de que mucha gente vayan a morir tenemos un video en YouTube ahí evangelista fue José Guiménez liberación así usted no puede encontrarlo y empezaba a predicar de la gente que le decía Dios que volvieran a caer que volvieran a santicarse que se apartaran del pecado que apartaran de la inmundicia que sacaran el recorre el odio el resentimiento de su vida y decir y decía que Dios de los ejércitos y la presencia es todo que no miento que a los ancianos subieran a la montaña a clamar a cantar ligno lignario que volvieran a ser vigilia montaña para que Dios sanara su tierra para que Dios sanara su pueblo y Dios nos llevó en 40 días en ayuno en este lugar donde estamos clamando intercediendo decía Dios por Puerto Rico México Honduras Brasil Israel República Dominicana Argentina España Venezuela Costa Rica Sudamérica y los cinco continentes europeos y empezamos a subir a la montaña a clamar a orar a Dios para que Dios tuviera misericordia para que la gente no muriera porque decía Dios que muchos iban a morir empecé a decirlo y la gente no quería creer y en este lugar Dios me entregó esta barra pero quiero decirte de parte de Dios que Dios se está irado con su pueblo por la gente no han querido apartarse del pecado la gente aún siendo cristiano le están abriendo la puerta al pecado le están abriendo la puerta al pecado le están abriendo la persiana le están haciendo persiana la puerta no 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 no